Esta es la casa de Mel. Es adorable. Y de su novio encantador, Curtis. El revestimiento de madera es original. Sí. Pero necesita un poco más de amor. Replicado, reparaciones, pintura, claro. Pintura nueva. Lo único complicado es que es histórica. Tendremos que lidiar con eso si queremos cambiar la pintura o cambiar la fachada de la casa. Porque quieren tener más metros cuadrados adentro dependiendo de lo que la sociedad histórica nos permita hacer. Entremos para hablar con ellos. Sí. Me encanta que el porche sea emergente. En teoría, ese será un espacio interior. ¡Hola! 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 Ella estaba diciendo que le gusta que el porche sea emergente, pero la idea es que sea un espacio interior. Así es, sí, así es. Claro que será eso. Muy bien. Ahora entremos. Esta casa es hermosa. Gracias. Solo quiero ver el interior. Me encanta todo lo que han hecho en esta casa. Esto se ve muy rústico. Era el estilo que queríamos. Sí. Y el estilo rústico está en toda la casa. Es muy rústico. Un concepto muy abierto. Lo que me llamó la atención fue la base de la escalera sin terminar. Y las billetas del segundo nivel al descubierto comenzaron con fuerza. Terminaron en un desastre. Bueno, estábamos de vacaciones. Veíamos televisión. Vimos programas de construcción y todo eso. Y dijimos, sí, concepto abierto. Y... No se ve aireando. Claro, le di un martillo a Mel y comenzó a tumbar esta pared. La tumbamos completa. Divertido, ¿verdad? Sí, no fue. Es divertido. Fue muy divertido verla. No tenía idea de lo que hacía. Salimos y sacamos el cielo y pusimos algunas luces más. Comenzamos con eso y avanzamos mucho, pero escaló y escaló y escaló más. Y escaló más. Y escaló más. Me gusta este cuarto. El espacio me encanta. Creo que ellos comenzaron muy bien el trabajo. El comedor se ve bien. Sí. Tienen una buena línea de diseño con la que yo podría trabajar y la escalera solo necesita un mejor acabado. Inicialmente sacamos el techo porque no teníamos luces en todas partes dentro de la casa. El cielo estaba aquí. Toda esta zona estaba muy baja, así que quisimos subirlo aún más. Así es. Y por eso está abierto ahora. Curtis y Mel tuvieron un comienzo excelente, pero cuando pasaron a la cocina, se dieron cuenta de que era demasiado para ellos. Luego, cuando llegamos acá... Llegué a casa y faltaban todos los gabinetes. Solo lo hice. Fue increíble. Entonces, temporalmente pusimos unas repisas flotantes para solucionar eso. Entiendo lo que intentaron hacer en la cocina sacando los gabinetes para hacerla sentir más abierta. Pero creo que lo que ellos necesitan es más espacio. Tenemos dos opciones. La primera y más amigable con la sociedad histórica, porque a esta no le importa el fondo, es sacar la terraza y ampliaremos hacia allá para tener una cocina y un comedor más grande. Está bien. Es el mejor de los casos. Eso adelante y atrás. Cierto. Entonces, podremos ir avanzando. Sí. Bien. ¿Quieres mostrarle a mamá el secreto oscuro que tienes? Claro. Encontré este tesoro. Me gusta esconderlo porque la gente se asusta cuando nos visita. ¡Ay, no! Sí. Esta es la viga principal de aquí. Es malo, ¿no? Es realmente malo. Y no es todo. Tú no lo hiciste. Espera a ver el centro, lo humilde que está ahí. No soy culpable. ¿Construyeron eso así? Parece que alguien más intentó abrir una pared y en lugar de poner la viga principal como corresponde... Puso muchas vigas pequeñas. Puso vigas pequeñas. Estas estaban una encima de la otra. Todas están hundidas. Una pésima situación. Sí, es mucho peso sobre nada. Debemos repararlo. Esto no cumple la función. Pondremos soportes en los lados y pondremos una viga. Esto fue de más. No puedo creerlo. ¡Qué emocionante! Uy, tiene mucho jardín. Tenemos un gran jardín, sí. El jardín delantero es enorme y el trasero también lo es. Para vivir en el centro es grande. Bien. Este espacio quedaría cerrado aquí y arriba. Y la idea es instalar puertas francesas en este lugar. Sí. Y esto es adorable. Este espacio exterior nos encanta. ¿Quién es tu mejor amigo? ¡Ve por la vara! ¡Ve por la vara! Podemos hacer mucho por Mel y Curtis, pero todo depende de la aprobación de la sociedad histórica. Debemos construir una ampliación de dos niveles en el fondo de la casa que nos permitirá ampliar la cocina y el comedor. La ampliación trasera nos permitirá sumar un closet y un baño en la habitación de arriba, creando una habitación principal con baño. Y si la sociedad histórica nos da la aprobación para extender el frente de la casa, haremos una habitación principal incluso más grande. Sé que hablamos de $75,000 dólares. ¿Ese sigue siendo el monto a invertir? Pretendemos invertir eso y tenemos un poco más también, pero no queremos volvernos locos. Sí, está bien. Pero si hacen todo eso mientras derribamos su casa, extenderían un poco más su presupuesto. Sí, sí, lo necesario para que puedan terminar. ¿Tal vez podrían acercarse a los $100,000? Exacto. Muy bien. Si podemos hacer todo lo que piden, incluyendo la ampliación frontal de la casa, están dispuestos a invertir cerca de $100,000 dólares. Me parece que podremos hacer todo lo que piden por ese precio. Creo que podremos hacer todo lo que piden con ese presupuesto. Solo necesitamos saber lo que la sociedad histórica nos permitirá hacer. Muy bien, los dejaremos tranquilos. Bien, muchas gracias. Gracias por venir. Adiós. Adiós.